Por las margenes del río De reinos hasta Laredo Se acabaron los bandidos Se acabaron los pateros Y así se están acabando A todos los pistoleros Cayeron dimas de león Generoso garzacano Y los hermanos del fierro Y uno que otro americano A todos los más valientes A traición los han matado Lucio cayó en Monterrey Silvano en el río grande Lo mataron a mansalva Los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel Por el año del 40 José López en Linares Sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Treviño Allá en el 1160 Los pistoleros de fama Una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya No les importa la vida Los panteones son testigos Es cierto no son mentiras Así se están acabando Todos los mal decididos Desde aquí se les recuerda Cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres No porque fueran bandidos Cada día te pareces más a tu padre Que en gloria esté Siempre callado, tranquilo Ah, pero cuidado cuando le buscaban Era una fiera Así es, madre El que me preocupa es tu hermano Presiento que anda metido En cosas chuecas No pasa nada Siempre estoy con el pendiente De que algo malo le pueda pasar Viva tranquila No hay problema Tú no cambies, hijo Tarde que temprano Dios te ha de premiar ¿Por qué había de cambiar? Cada quien tiene su destino ya marcado Prométeme que ahora sí vas a buscar Una buena muchacha Y te vas a casar No quiero problemas A ver Ya tenía la novia Y... Se la tragó a la tierra ¿No se iría para el otro lado? Sepa Si no me busca Es que no quiere saber nada de mí Bueno Pues ahora sí Aunque se enoje tu hermano Voy a darle una buena limpiada a su cuarto Lo ha de tener como un chiquero Dame la llave No Respétele sus cosas ¿Pues qué diablos guarda con tanto celo? No sé Ni me interesa Como usted dice Cada quien su vida ¡Rucio! ¡Rucio! ¿Qué pasa? Acaban de matar a tu hermano En la cantina de la plaza Hijo Esta es su madre Fueron varios Y están armados Hijo 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 ¿Qué vas a hacer? Ten cuidado Cuida a mi madre Y no la deje sola Sí, sí Cuídate, hijo Cálmese, señora Mis hijos son buenos Pero si los provocan Que se aguanten ¿Qué tanto es un perro menos? ¿Qué tanto es? ¿Qué tanto es? ¿Qué tanto es? ¿Qué tanto es? Suscrito ¿Qué tanto es? ¿Qué tanto es? todas lasLande ¿Qué tanto es? ¿Qué tanto es? Cual como es un perro menos ¡Vamos! Gracias, amigo. ¡Seferino! 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 ¡Qué hubo pelado! ¡No me digas que te viniste a pie! Pues casi. ¿Qué te pasa? Vengo yendo. Esta es tu casa. ¿Estás solo? Sí. Aquí no te hace nada. Pásale. Gracias. Se me pasó la mano. No te preocupes. Si hay algo en contra tuya, pues el pleito también es conmigo. Gracias. Mataron a mi hermano. Acabé con todos. Mi madre va a estar sola en el velorio. Eso crees tú. Ahorita mismo voy a ayudarla. Dile que me mande su bendición. Aunque sea de lejecitos. Dile... que cuando pasen las cosas... voy a verla. Está bien. Voy por dinero. Gracias. ¡Vamos, dile a la señora que salga! Señora, ahí está el jefe de policía y dice que salga. Dígale que pase. ¿O qué? ¿Le tiene miedo al muerto? No es eso, señora. ¿Entonces? Solo quería decirle que le recomiende a su hijo, Lucio, que se entregue. Agárrelo. Para eso le pagan. ¡Qué bárbaro! Dejó el tiradero de cristianos. La mula no era arisca. La hicieron. Bueno, pues... Yo no más digo. Todo está en orden. Está entera la vieja. Te manda esto. No la molestaron. Vaya que lo intentaron. Sepultamos a tu hermano y ella está en su casa. ¿Y de los otros? Los familiares están muy bravos. Tienen razón. Pero yo también la tuve. Eran puros zamponcitos de mala muerte. ¿Y la policía? Está muy presionada. Hay mucho escándalo. No sé en qué va a terminar todo esto. En estos casos... ...no hay que pensarla mucho. Tú cuidas tu pellejo y se acabó. Sí, pues. Sí, pues. ¡Suscríbete al canal! Necesitas practicar. Tírale como en la feria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está tu patrón? Yo no tengo patrón. ¿Qué haces ahí? ¿Te importa mucho? Por lo que veo. Tú no conoces a la gente grande. Grande. Solo Dios y mi madre. ¿Qué pasa, pelados? Parecen gallitos de pelea. ¿De dónde sacaste a este que no me conoce? Quieto, coyotito. Ya sabes que dos alesas no se pican. Mi nombre es Lucio Peña. Pues por ahí hubieras empezado, hombre. Así es de que tú eres el mentor Lucio Peña. Vienes en todos los periódicos, hombre. Pues ya se conocen. Pues qué les cuento. A la orilla del río grande. Hay dos trailers bien repacados de whisky televisores. Dile al dueño que los cuide. Los contrabanos están muy prohibidos. Hay buen dinero para dos muchachitos que no le tengan miedo a las aduanas. De algo hay que vivir. El compromiso es de llevarlos a la bodega de Monterrey a como dé lugar. Hecho. La mitad del dinero ahorita. La otra parte. Al entregar los camiones. ¿Para quién trabajas? Para un pollo muy gordo. Ya lo conocerás. Ya lo conocerás. ¿Listos? Vámonos. No te despegues de la cola. Ok. ¿Qué delantera van a llevar? Unos diez kilómetros. Pon tu CV. Suerte, muchachos. Gracias. Se ve todo muy tranquilo. No te confíes. Donde menos te lo pienses, salta la liebre. Muchachos. ¿Me oyen? Dime, Coyote. Acaban de rebasar dos volantas. Vienen dos encachuchados en cada una. Vamos para allá. ¡Oye, dueños! ¡Esteñense a manejar! ¡Avente! ¡Aparte el IVA! ¡Avente! ¡Aparte el IVA! ¡Avente! ¡Avente! ¡Aparte el IVA! ¡Avente! 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 ¡Vámonos! Van a estar esperándonos como fieras hambrientas. A los trailers. Hay que cruzar la garita como dé lugar. Ya saben. Vamos a desviarnos por la línea del gas. Vente tú solo. Tengo una idea. Vente, coyote. Abre la redila. Oye, espera. Sígueme a cierta distancia. Solamente si me quiebran, te acercas. ¿Todo está listo según las órdenes? Todo. Aquí van a topar con piedra. ¿Todo está listo según las órdenes? ¿Todo está listo según las órdenes? ¡No, no, 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 no! ¿Todo está listo según las órdenes? ¿Todo está listo según las órdenes? No, 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 no. No, 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 no. Espérense aquí. Jefe, acaban de llegar el cuello de sus amigos. Pásalos y siéntalos allá en el fondo. Bueno, ahora les voy a cantar una canción de amor. El problema de todo el mundo. Los que lo tienen, pues viven felices, como ustedes. Y los que no, pues solos y tristes. Por eso hay que buscar el amor hasta encontrarlo, a como dé lugar. Pásenle al funcón. ¿Quién podrá borrar todas las huellas y el recuerdo de mis besos? ¿Quién podrá calmar todas las ansias que se entierran en mi pecho? ¿Quién podrá borrar todos los besos que me diste en la boca? ¿Quién, igual que tú, hace latir mi corazón? 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 ¿Quién podrá borrar todos los besos que me diste en la boca? ¿Quién, igual que tú, hace latir mi corazón? Trae el dinero. ¡Gracias! ¡Los felicito! El Coyote ya me habló por teléfono... ...contándome cómo estuvieron las cosas. ¿Podemos sentarnos? Que está muy cansado. Pues la mera verdad, sí. Aquí está, señor. Trabajando para mí... ...se van a hacer ricos. Aquí está lo de los camiones. Está completo. Hay un tipo que se dedica a estorbar. No está con Dios ni con el diablo. Me ha denunciado varias veces. Otras... ...ha intervenido directamente. Se ha quedado con mis cosas. Bueno... ...aunos son cinco mil dólares. Les daré otra cantidad igual cuando... ...confirme que está muerto. Nosotros no hacemos esa clase de trabajo. Pero tenemos quien lo haga. Cuente con que ya le están rezando el rosario. ¿De quién se trata? Jerónimo... ...Marichalard. Bueno... ...ya le avisaremos. Con permiso. Oiga... ...¿cómo se llama la hija del jefe? ¿Hija? ¿Cuál hija? Es su vieja. Se llama Mayra. Mayra. ¿María? Es lo mismo. No más que al revés volteado. Bueno... ...pues hay lo que sea su voluntad. Contrólalos. Fueron muchos muertos. Pierda cuidado, hombre. Ya no me voy a dejar tocar de ti. Así. Ni en la cama. En ninguna parte. Siempre me lastimas. Tendré que obligarte. ...sólo que me golpees. Como tú quieras. No me voy a dejar tocar de ti. No me voy a dejar tocar de ti. No me voy a dejar tocar de ti. Lucio. Ten cuidado con Mayra. El jefe la adora. Se la robó desde que era una huerquita. Se ve que vive muy infeliz la pobre. Ese es el problema de ella. Vámonos. Bueno, pues ahí nos vemos. Ándale. Ya la conocías. ¿A quién? No te hagas tonto. Sí. Fuimos novios algunos años. Ni modo. Ya la perdiste. Nos íbamos a casar... ...pero desapareció. Ya sabes dónde está. ¿Y con quién? Yo creí que se había muerto. Olvídate de ella. Le leí en sus ojos que quería hablar conmigo. Es peligroso. Ya viste. Es el juguetito del patrón. ¿Cómo vamos a seguir viniendo? La voy a ver aunque él no quiera. Te puedes meter en problemas. Sí, pues. Te perdono, mujer... ...todo el mal que me hace yo. Yo no sé de rencores. Yo no sé de rencores. Y jamás te he de odiar. Fuiste ingrata conmigo. No sé de rencores. Yo te quise a los machos. Hoy tan solo borracho. Hoy tan solo borracho. He podido aguantar. Pero te he de olvidar y sé que voy a lograrlo Y si borracho un día muero, si ya es mi destino, lo voy a encontrar Pero te he de olvidar y sé que voy a lograrlo Y si borracho un día muero, si ya es mi destino, lo voy a encontrar Tú no me crees, ¿verdad? ¿Sí qué? ¿No qué? No, ¿no me crees? Pero yo te digo la verdad La muerte La muerte no es una vieja fea y flaca Como dice Tom Tom Es joven Y bonita Como mi Teresita, como mi Teresita Cuando estoy solo Ya me aparece Me abraza Y me quiere llevar Pero no me dejo Me dejo Quiere meterse en mi cuerpo Toditito mi cuerpo Y llevarme con ella Igual que mi Teresita Me quiere desaparecer Por eso dejé a mi Teresita Porque se parece a la muerte Pero no No me van a desaparecer No No me voy a dejar No me voy a dejar No me voy a dejar Y no me van a llevar No me van a desaparecer No No me van a desaparecer Porque no me van a dejar No 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 Licenciado Aquí la cosa es muy dura Puro contrabandista Este es Me lo llevo No 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 Gracias, señoras y señores. Gracias, licenciado. Están pagados los daños, los músicos y la multa. Pagamos hasta la risa. Bueno, señores, con el permiso de ustedes. No, no. Qué bárbaro. Dejaste esa piquera como chiquero de marrano. Palacéaste las paredes llenas de mujeres. Qué bárbaro. Estás pior que el oso. Ya estoy bien. Gracias. Este es Lucio Peña. Tenemos un trabajito de tu especialidad. Necesitamos que te pongas a chambear cuanto antes. ¿En qué? Jerónimo Marichalar. Está sobrando. ¿Cuánto? 25 mil ahorita. Y 25 mil cuando termines el trabajo. Dentro de dos días, compren el periódico El Norte. Ahí verán que el tipo ese que dicen. Amaneció bien entripado de agua en el parque Canoas. Vámonos. Un buen baño te va a caer de perlas. Vente. Vámonos. Zorrita. Necesito que me des un norte. Yo no soy soplona. ¿Tú conoces a Jerónimo Marichalar? Sabes que es un chueco. Es un mal amigo con todo el mundo. A mí no me ha hecho nada. Sí, tiene razón. Es un hombre muy listo. Sabe muy bien lo que hace. Pero, platícame más de él. Bueno, él nunca se compromete. Tiene orejas por todos lados. Le soplan de los contrabandos que van a traer. Ah, pero eso sí. Paga muy bien los recados. Sí. Ya lo sabía, ya lo sabía. Ya me avisaron que viene el camión por la carretera de San Fernando. ¿Cuánto trae? Diez toneladas. Llega pasado mañana. Qué bueno. Quitarle ese camión de hierba. Es como robarle un dulce a un niño ciego. Es como robarle un dulce a un niño ciego. No me mates. Soy un hombre enfermo. Tengo una hija a quien cuidar. Te doy un millón de pesos, pero déjame ir. Yo no traiciono a mis amigos. Te doy cuatro o cinco millones de pesos, los que quieras, pero... pero no me mates. ¡Ah! ¡Ah! ¿Seguro que no quieres ir? Ya te dije que no. Me siento mal. Quiero descansar. Bien, que conste. Después no te quejes de que yo te tengo encerrada. Ya me acostumbré. ¿Eres de piedra o qué? No sé. Si sigues así de fría, te voy a mandar a dormir con el perro. Me siento mal. No me obligues. Es peor. Me llevo a Goyo. Me llevo a Goyo. Me llevo a Goyo. ¡Vámonos! No pensé que te atreviera. Ya lo ves. Bueno. ¿Y cómo llegaste aquí? Me raptó. Mandó a mi familia a vivir al otro lado. ¿Están casados? No. ¿Lo quieres? No. Le tengo repugnancia. Entonces, ¿por qué lo soportas? Me tiene encerrada. No puedo hacer nada. ¿Tienes tu jaula de oro? Nunca me he olvidado de ti. No digas mentiras. Ya no me quieres. Eres su amante. Tú tuviste la culpa. Fuimos novios más de cinco años. ¿Recuerdas? Me dio mucho gusto volver a verte. ¿De veras? Ya no quiero perderte. Aquí va a haber problemas. No me importa. Bueno. Pues a ver qué pasa. ¿Qué hubo, pelado? Bonita pistolota, ¿verdad? 44 Magnus. Es las mejores. Sí, me gusta. Me gusta mucho. ¿Está bonito? ¿Está bonito? ¿Está bonito? Soy yo. Ay, mi amor. Ya no vuelvo a esta casa. ¿Por qué? ¿Ya no me quieres? Sí. Pero para mí solo. ¿Y a dónde me vas a llevar? Por lo pronto... al rancho de Seferino. Quiero vivir contigo. No con tus amigos. Tienes razón. Voy a comprar una casa para ti. Y para mi madre. Lucio. He sentido cosas raras. Creo que estoy embarazada. ¿Has cumplido tu promesa? Sí. Desde que viniste la primera vez, lo rechazo. No me lo perdona. Me maltrata. Me dice cosas. Es terrible. No te lo imaginas. Te creo. No te lo imaginas. No te lo imaginas. Yo siempre la he respetado. Pero las cosas han cambiado. ¿A qué se refiere? Lucio. Consígueme una buena cantidad de dinero y me callo. Lárguese. O invíteme a la recámara. ¡Imbécil! ¿Dónde las vas a pagar? ¡Perra! Ahora entiendo por qué no quieren nada conmigo. ¡Habla! Dije que no es cierto. ¡Perra! Con este imbécil... ...de mí no te vas a burlar. A partir de hoy... ...te voy a encerrar. Y tu amigo Lucio... ...me las va a pagar. ¡No! Ya echaste a perder las cosas, Lucio. El jefe me acaba de correr. Pues, ¿qué pasó? Le platicaron lo de Mayra. Le puso una paliza. Luego me propuso que yo te traicionara. ¿Y luego? Yo soy tu amigo. Por eso estoy aquí. Gracias, Coyotito. Juro que te va a matar. Está como víbora de cascabela acorralada. Eso lo vamos a ver. La que me preocupe es Mayra. Calma, Lucio. Calma. Calma. Hay que hacer las cosas con inteligencia. Hay que esperar algunos días. Este no es el momento. Mayra es mi mujer. Y tengo que sacarla de esa casa. Y te vamos a ayudar. No más que hay que prepararlo todo. De hoy en adelante... ...vamos a trabajar solos. Así no tendremos que repartir con nadie. Muy bien dicho. Bueno, mientras tanto... ...yo los invito a un fandanguito. A ver, muchas pollitas. Pues le entramos. No, yo no voy. Órale. Se va a poner bueno. Pasamos por generoso. Vamos. Órale, hombre. Anda, gracias aguafiestas. Se va a poner bueno. Como que no. Vamos, órale. Sí, órale. Me dice el asesino por ahí. Y dicen me anda buscando la ley. Porque maté de manera legal la que burló mi querer. En un momento de celos maté, cegado, de sentimiento y dolor. La que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón. Ya está en el cielo juzgada de Dios. Si allá de lo alto, si acaso me ve, sabrá la ingrata que tuve razón. Sabrá cuánto la adoré. Veinte años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar. Pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal. Va la justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión. De ver al otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón. Veinte años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar. Veinte años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar. Pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal. A la justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión. De ver al otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón. Ahora vamos a tocarles algo más alegrito. ¿Qué tal si se bailan un guapango norteño? Oye, hay ahí los viejas que quieren bailar. Vamos. ¿Qué? ¿Ah, bailantes? ¿Bailamos? No. ¿Y por qué no? Lo tengo dada. ¡Va! 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 ¿Qué? ¿No vas a bailar? No. Tengo que ir por Mayra. Es muy difícil. Está muy vigilada. Va a tener un hijo mío. Pues ahora con más razón. Ahorita vamos y la sacamos. Estan rodeados. No tienen escapatorias. ¡Adiós! Ahorita van a ver, les vamos a quitar lo bravo. ¡Adiós! 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 Vamos a entrar por la puerta de atrás. Vamos a entrar por la puerta grande. ¿Se podrá? Este es un asunto mío. Si no quieren ir, déjenme solo. No, Lucio. Somos tus amigos. ¿Y nos la jugamos? ¡Claro que sí! ¡Dúblame! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Déjame ir Déjala salir o te mueres Perdóname Nunca te he querido Por favor Déjame ir 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 La policía llamó a la policía. Les dio el aviso de que se iba a celebrar una fiesta. ¡Maldito soplón! ¿Vos con todo y todo? Les fue muy mal. ¿Y de contrabandos? Oí que va a llegar uno para el sábado. Eso está bueno. No tardan en llegar, muchachos. Se quedaron en Ciénaga de Flores. ¡Vale! Haces bien de federal, ¿eh? No queremos problemas. Pueden checar. Son puras manecillas de reloj. ¿De quién es la carga? Eso no importa. Aquí traigo dinero para arreglarnos. ¡No más, Don Gritte! ¡Cállese! ¡No me maten! ¡No me maten! Tengo muchos huerquitos que mantener. ¡Aquí está la pistola! Yo no más mato al que me ofende. ¡Córrele! ¡Sácate! ¡Sállate! ¡Córrele! ¡Y hasta la arena! Bueno, hasta Monterrey sin parar. Vamos a las bodegas de los hermanos Chapa. ¡Vamos! Apartes iguales. Ahora sí vamos a tomar un descansito. ¿Qué? Ya no quieres ganar dinero. Por ahora con esto tengo suficiente. Voy a comprarle una casita a Mayra. Nos vamos a casar. No. Vamos a esperar unos días. El agua está muy revuelta. Tienes razón. Hoy yo voy a China. Pero la de Nuevo León. Hay una poita que se muere por ver a este coyotito. ¿Qué ganas de ir a Ciudad Victoria? A ver a mi Teresita. ¿Y pa' qué tan lejos? Vamos a Monterrey. Ahí también las hacen, pero bien buenas. No se diga más. Bueno. Ahí nos vemos al rato. Vámonos. Pues vámonos. para lo que se puede ofrecer. Cuídense. No nos vayan a liar la policía. No me dice nada. Doy cinco mil dólares por cada cabeza. Aquí están los gastos. Hecho, ahorita mismo empezamos. La noche es larga. ¿Y si Mayra se atraviesa? Papacito, échate nuestra canción, ¿sí? ¿Cómo no? Y va con cariño, mi amor. Y no le eches veintes a mi sinfonola. Oye, oí el agua. Tú eres el rey y aquí vive. Mi respeto para los clínicos con dinero, señor. Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo Ya parra de mi amor Ya parra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así, mi hijita Yo te lo juro Que te amo tanto Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto No me hagas sufrir ya tanto Y por ti yo ando penando Y por ti yo ando penando Y por ti yo ando penando Así, mi hijita Yo te lo juro Yo te amo tanto No me hagas sufrir ya tanto ¡Sacate! ¿Dónde pasa? Andamos buscando a tu viejo Saferino Le tenemos una chambita Hace tiempo que no lo veo Me tiene olvidada Tenemos algo que le conviene No surque localizarlo Búsquenlo, y si lo encuentran, pues me lo mandan. Anta Colucho Peña. Creo que viven juntos. ¿Estás segura de que no lo has visto? No. ¡Vamos allá! ¿Quién? Soy yo, Lucio. Lucio, hijo, cuánto tiempo sin verte. Aquí estoy, madre. Ten cuidado, hijo. Los policías andan como perros. El pleito no es con ellos. Sí, pero andan tras de ti. Tienen vigilada la casa. No tenga miedo. No me pasa nada. Las cosas van a cambiar. Ojalá, hijo. Vivo con el Jesús en la boca. Madre, cálmese, que le cuento. Encontré a María. Está viviendo conmigo y nos vamos a casar. ¡Qué bueno, hijo! Les tiene que ir bien. Queremos que viva con nosotros. Voy a comprar una casa al otro lado. Donde nadie nos moleste. Yo voy donde tú digas. Pronto va a ser, abuela. Y vamos a vivir muy contentos. Te felicito. Eso es lo que necesitabas, hijo. Madre. Quiero que me des su bendición. Y se la dé a mi mujer. Y al hijo que viene en camino. Dios nos tiene que proteger. Gracias, Madre. Gracias, Madre. 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Madre! ¡Ay! 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 No. ¿El Coyote? No. Es Mayra. ¿Estamos listos para ir a donde tú quieras, Lucio? Mataron a mi hijo. Era inocente. ¿Estamos listos para ir a donde tú quieras? No hay nadie. La casa está vacía. El miedo no ha de burrón. Ya caerá. Hay que provocarlo. ¿Cómo? Háganme caso. Hay que darle donde más le duela. ¿Qué hay? Somos gente de confianza. Traemos una carga que viene ardiendo. A mí no me avisó nadie. ¡Abre! ¡No preguntes! Que me hable el jefe. Te habló, pero tu teléfono está descompuesto. Pero sí jala. ¡Tú ábrele! Yo no abro nada. Hasta que no me hable el jefe. ¡Vamos a ver! ¡Lárguense! ¡Gachos! ¿Y eso? Ese fue generoso. ¡Socorro! ¡Ábranme! ¡Ábranme! Creo que está viviendo en Roma, Texas. No estoy segura. Pero si me dan unos días, les digo la pura neta. Ya sabes. Esto ni una palabra. No, don Lucio. ¿Qué le pasa? Si yo estoy con ustedes. De los que se deben de cuidar es de los de la federal. Porque les están preparando algo muy grande. Ese es el que está preparando. ¡Ese es el que se deben de cuidar! ¡Ese es el que está preparando! ¡Socorro! ¡Ese es el que está preparando! ¡Ah! ...para que pague el hotel. Pero debo como tres mil y... ...y no tengo con qué amanecer. Por eso. ¿Dónde vive el jefe? Este... ...pues anda como yo. En... ...en hoteles, en trailers... ...no más que del otro lado. ¿Y de negocios? Pues creo que mañana... ...va a pasar un caballo de esos de pura sangre. De los que corren en... ...en los hipódromos. ¿Qué más? Que es que vale más de cien mil... ...mil dólares. Ah, y lo van a meter por Reynosa. Ya sabes. Chitón perrito. Ah, y cuídese mucho. Creo que iba a Ciudad Victoria. Iba por un... ...batallón de tamaulipecos. Cierren bien la puerta. No se vayan a meterlos a lacranes. Por eso. Ese vato es más gacho que yo. ¡Te la comes! Mamacita, nos vamos a aventar... ...tres turnos... ...como si estuviéramos en la fundidora de fierro y acero de Monterrey. Pues a ver si te quedas horas extras, papacito. Pues usted ya más o menos sabe a lo que viene. Usted se habrá dado cuenta, ¿verdad? Ya más o menos tiene una idea. Pues a mí me dieron el pitazo... ...de que usted... ...quería a unos individuos para... ...para un asuntito. Y yo pensé, pues cómo no lo voy a hacer. Ya se los tengo y bien escogiditos. Pues ahí los tiene. Ahí están los pelados. Mírenlos. Ahí están. Ya los tengo. No, tampoco no me les hague el feo. Porque no son lo que parecen. Estos pelados, ¿ahí donde los ve? Son de arranque, son de aviente... ...son muy aventados los pelados. Salomón Salinas debe siete muertes. Ya, sí, señor. ¿Y el otro? Toribio Torres debe once. El otro pobre es de Lunar Negro. Debe solo cuatro. Pero son pelados de aviente. Son entones. Estos pelados son de los que tragan sapos... ...y escupen escorpiones. Sí, señor. Bien. Los voy a probar. Se me van ahorita mismo a Monterrey... ...y me apaciguan a un... ...malagradecido llamado el Coyote. Está en el Ramada Inn. ¿Cómo no? Ahí estaremos. Y le voy a decir una cosa. Si a estos pelados le fallan... ...yo me echo el paquete. Porque a mí también me gusta el olor a pólvora. Yo me muero en la raya. Porque ha de saber que yo también aquí... ...donde me veo humildemente... ...yo ya debo catorce muertes... ...dos heridos... ...y un descalabrado. No más que hay que hablar con franqueza, ¿verdad? Necesito saber... ...a qué hora se empieza el asunto, ¿verdad? Necesito que usted me diga... ...cuándo y a qué horas... ...porque en realidad hay que ser sincero. Porque las cosas hablando se entienden. Yo quiero, ¿verdad? Oiga, no más eso... ...tengo que agarrar dos camiones. Así es que... ...échele, échele, échele guamazos. ¡No, no, 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 no! Son baños de sangre a cada rato. Esto es peor que en Chicago... ...en sus mejores tiempos. Lo entiendo, señor... ...pero necesitamos más gente. Pues sea como sea... ...tenemos que acabar con este desorden. ¡No, no, no, no! ¿Qué hace aquí, amigo? Aquí nomás mondadeando. ¿A quién esperas? A dos pelados malencarados... ...que fueron por un caballo. Será mejor que te vayas. ¿Va a haber problemas? No, mejor aquí me quedo. La camionetita y el trailercito son míos. Y aquí hay mucha gente uña larga. Ratona, ratona. Escóndete por ahí... ...y oiga lo que oigas. No digas nada. No, yo no oigo nada. No oigo nada. Soy una estuátua. Y las estuátuas, pues, no oyen. ¡Y las estuades! ¡Y las estuades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vienes sordo? No, vengo con el caballo. Ahí está el caballo, jefe. Ya llegó. ¿Es el gringo? ¡Vétanlo! ¡Asesino de niños! ¡Asesino de niños! ¡Asesino de niños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Qué pasó, amigo? ¿Hace frío? No, no, hace un calorón bruto ahí atrás. Yo venía muy a gusto. ¿Pueden seguirle? Así es el clima de Monterrey. Sí, sí, sí. Perdón la pregunta y la indiscrención. ¿Quién va a pagar el viajecito de la troquita? Pues ni modo que los muertos. Así decía yo, así decía yo. Venga, vamos a echarnos un traguito pa'l frío. Y pa'l susto, lo necesito. Me caen bien. ¿Qué hubo? No les dije que estaban bien buenotas. ¿Y pues? No, pues ya está, ya está. Órale, Mimeón. Escoja la tuya. Ya sabe que la noche es corta. Todavía no me seco. Vamos de una vez. Vamos a matar hormigas, mija. Mija, vayamos. Bueno, ándele, píquele. Atrás, chancla. El contrabando es muy grande Y no lo pueden pasar Arturo le contestó No venga con esa historia Usted no es quien nos impida Que lleguemos a victoria Se agarraron a balazos El hecho así sucedió ¿Te echas una copa? Vérame tantito Acabo de ver a una mujer Que no sé qué sentí Déjame averiguarlo Ve, pues ¿Te pareces Alguien? ¿A quién? No Todavía no ¿Qué pasa? ¿Estás loco? ¿Qué pasa? Donde quiera han demostrado Que no le temen a nadie Ya con estar en el vestido No se les vaya a olvidar Por la buena son amigos Por la mala no es igual Voy a ver a mi madre Voy a ver a mi madre ¡Ey! Tomen, huerquitos ¿Para qué coman algo? ¿Qué pasó, mi mojadito? ¿Qué dice? Le damos gusto al cuerpo ¿Por qué? Vamos a nuestra luna de miel Ahorita no, porque traigo descargada la batería No he comido cacahuate últimamente Usted nunca diga que no Aunque lo llenen de hijos ¡Si tengo dieciocho! ¡Cuidámosle! ¡Ahorita no! ¡Ahorita no! ¡Ahorita no! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Señora, tengo un dinero de Lucio. Quédate con él. ¡No disparen! ¡Le pueden dar a la señora! ¡Gracias! Señor, cumplirá la orden. Lléveselo. No quiero accidentes. Ojalá que con eso terminara todo, señor. Es el cuento de nunca acabar. Al rato salen otros. Eso sí es cierto. Estamos listos, señores. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ese reino 없는 sanareguro! ¡Se acabaron los bandidos! ¡Se acabaron los bateros! ¡Y así se están acabando! A todos los pistoleros Cayeron dimas de león Generoso garzacano Y los hermanos del fierro Y uno que otro americano A todos los más valientes A traición los han matado Lucio cayó en Monterrey Silvano en el río grande Lo mataron a Mansalva Los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel Por el año del 40 José López en Linares Sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Treviño Allá en el 1160 Los pistoleros de fama Una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya No les importa la vida Los panteones son testigos Es cierto no son mentiras Así se están acabando Todos los mal decididos Desde aquí se les recuerda Cantándole esos corridos Murieron porque eran hombres No porque fueran bandidos No porque eran hombres Los prima demail Estaban a Mason No porque eran hombres A un pronto Habla Es Res Lo Ar T Ven